¿Cómo andan flojuras? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy me encuentro en mi habitación, estoy por arrancar un video en el cual nos vamos a estar encontrando con un amigo que van a ver enseguida, lo van a conocer. Vamos a juntarnos con un buzólogo. Sí, sí, tal cual como lo escucharon. Para mí también fue sorprendente la primera vez que escuché la palabra, pero es verdad. ¿Sabían ustedes que existen los buzólogos? Ok, el día de hoy vamos a estar conociendo a uno y pues nada, vamos a ver qué onda, vamos a estar haciendo un recorrido seguramente por Jujuy en una línea de colectivo que él va a elegir. Así que flojura, ponete muy cómodo porque el día de hoy nos vamos a estar aventurando por las calles de Jujuy nuevamente. Ahí nos vemos. Ey, y antes de que siga el video, quiero felicitarlos a todos ustedes, a mí también por mi esfuerzo obviamente. Acabo de ver el canal de YouTube y dice que llegamos a los 10.000 suscriptores. ¿Qué carajo? No, 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 estoy muy contento. Todas esas flojuras ya somos 10.000, ¿saben lo que significa eso? Somos una banda, llenaríamos un sitio enorme con la cantidad de gente que somos. Una locura. Así que nada, te agradezco a una banda flojura que está del otro lado y a toda la gente que siempre aporta el canal y que se está sumando nuevamente. Así que nada, estoy flipando. Bueno, así que nada, arrancamos este video así, con la vara alta, y ahí nos vemos. Y bueno, y se arrancó nomás, ya estábamos en la calle. Lo que me toca a mí ahora es que, bueno, me salí un poco tarde, entonces tengo que tomarme un colectivo. Y por lo que me dice Luis en el mensaje, me dice, che, mira, creo que te tenés que tomar el 17, una cosa así. Porque, mira, yo no suelo ir mucho a lo que es la terminal nueva, porque siempre me voy como a andar a pie. Y en esta ocasión me voy a tomar un cole. Así que nos vamos a estar encontrando enseguida. Espero tenerla subcargada, si no, ¿qué va a decir Luis de mí? Y eso, por un rato enseguida nos estaremos encontrando ahí. Les comento cómo va el tema de encontrar el colectivo. Por lo general uso una aplicación, digamos, para poder llegar o ver qué colectivo sale de tal destino a tal destino. Pero una vez que llego a la parada es donde yo me fijo bien detalladamente qué colectivo debo tomar, ¿viste? Así que bueno, ya lo voy a tener actualizado y les recomiendo la aplicación también para que tengan un poco de la idea para cuando vengan a San Salvador, que existe una aplicación en la cual te permite conectarte con todos los destinos que hay en Cujuy. Y bueno, una vez acá en la parada, por ejemplo, agarro mi teléfono y encuentro la aplicación que se llama Mubit. Cosa que no es una publicidad pagada, mucho menos, solamente es una recomendación. Pero cuando estén en Cujuy, que esto a veces me salva la papa. Che, Mubit, ponete las pilas, ¿eh? Si no empiezo a recomendar otras aplicaciones. Bueno, por ejemplo, acá en la aplicación me sale que dentro de poco va a llegar el colectivo, el 26 del CiviCivi, que me deja en la nueva terminal de Omnibus. O también el colectivo del Santana, el 17. También me está saliendo de recomendación el 32 del CiviCivi. Cualquiera de estos colectivos me estaría dejando por ahí. Y es una de las formas que tengo para resolver estos inconvenientes a la hora de ir bajando. Muy bien, son las 5.59. Es el horario en el que tendría que estar llegando el colectivo. ¡Epa, epa, epa! Miren esta puntualidad de lo que es en la aplicación, ¿eh? Ahí viene el colectivo. Me toque roque. Pensé que iba a tener que esperar un poquito más. Bien, flojuras, miren. Le voy a actualizar lo que pasó en el vlog. Me bajé del colectivo porque me estaba llevando para otro lado que nada que ver. Me voy a ser sincero. Cuando pasan las cosas, pasan las cosas. Sean más atentos. No leí bien. Supuestamente me llevaba hasta la... Como al acceso, ¿no? A la terminal en sí. ¡Qué hijo de fruta, güey! Lirre mal. Ay, Dios mío. Ten atento a las aplicaciones. Ya está. Me siento un gil. Lo sé. Pero bueno. Ahora estoy en otra parada. Del otro lado sería. Y tengo que esperar el colectivo de... El 41 o el 5. Pero creo yo que es el 41. Le siento bien. El 41 me estaría dejando en la terminal... Eh... Nueva. Dice que supuestamente llega... En 4 o 5 minutos estaría acá. Pobre Lui, espero que no haya llegado todavía tan rápido porque... No sabía que iba a tener este percance. La aposta. La aposta que me siento rejito ya ha gastado un pasaje. Igual lo que podía haber hecho... O sea, con todo lo que caminé ahora... Me hubiera ido caminando hasta la terminal. Pero bueno. El tipo quería llegar en colectivo. No quería caminar. Porque en realidad estoy cansado. Ayer estuvimos streameando en Twitch... Hasta las 4 de la mañana, más o menos. Hoy día me desperté a las 9. Y entonces estoy medio como que la pila es a media. Entonces quería ir en colectivo para no estar tan cansado. Toda esta adrenalina y el error me despertó aún más. Así que nada. Me queda esperar asumir mi error. Y nada. Recomendarles y recomendarme a mí mismo. Estar siempre más atento a lo que leo. Así que nada. Tiene una parada. Espero que el colectivo llegue pronto. No va a tardar nada en llegar hasta la terminal nueva. Pero bueno. Lo que más me preocupa por ahí es que Luis llegue antes que yo. Así que nada. Cual y cosa actualizo. Miren. A no sé si se alcanza a ver ahí. Ese es el trayecto que va a hacer el colectivo una vez que venga justamente a la parada en la que estoy ahora mismo. Y ahí es donde abajo te dice en qué horario va a llegar el colectivo por acá. A las 6 y 19. Llega el 5. A las 6 y 21 el 41. Y bueno. En teoría. Cualquier momento va a estar llegando por acá. Y voy a estar subiendo al colectivo. Tengo que esperar nada más que 3 minutitos más. Vamos a ver qué onda. Muy bien. Actualización. Básicamente pasó la hora en la que tenía que llegar el colectivo. Y me parece raro porque no lo veo ni venir de lejos. Entonces como que entro a la aplicación de vuelta. Y tuvo una pequeña actualización de horarios. Se aumentaron como 4 minutos para cada uno de los colectivos que tenían que llegar hace unos 4 minutos atrás. Así que nada. Conociendo y descubriendo también un poquito. Analizando la aplicación en sí. Para ver qué tan buena es. Al igual que el colectivo que tomé hace rato. No era el colectivo principal que tenía que llegar. Tenía que llegar ante un 17. No me acuerdo qué otro más. Y yo me tomé un 32. Que ese estaba como el tercero en la fila. Así que bueno. Ahí también descubriendo un poquito qué tan bien o qué tan mal anda esta aplicación. Acaba de pasar algo re loco. Vi un colectivo que venía de allá. Y el colectivo dobló. Y se fue por la calle. Lo voy a pasar por la calle de allá. ¿Qué carajo? Y el mapa. El mapa acá que tengo en la mano. Me marca que el colectivo frena en esta parada en la que estoy yo en este momento. O sea. No sé si no hay una actualización o algo de eso. Que no se hizo en la aplicación. Y que no se informó. Pero hasta donde yo tengo entendido también el colectivo pasa por acá. Porque hay otra parada más adelante que es donde para el colectivo. O sea. ¿Qué? Acaba de pasar un colectivo que era el CBCB. No sé cuál en realidad. Porque estaba como a dos cuadras para atrás. Pero estoy re confundido. No sé qué hacer. No sé si ir para la otra parada de allá. Porque allá se acerca otro colectivo. Y si llega a doblar. Voy a tener que cruzar corriendo. Y no te van a correr encima. Está lleno de auto. What the fuck. Pero bueno. Para eso son estas actualizaciones raras. Este video se transformó en el quilombo de la vida. De facho. La puta madre. Ahí viene un cole. Vine para acá. Voy a preguntar. Este es el 5 del CBCB. Voy a preguntar a ver qué onda. Uy encima frenó. Frenó una cuadra atrás. ¿Sabés lo que significa que freno una cuadra atrás? Estoy frito. No voy a frenar ni a gancho acá. No, 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 no. Ojalá que frene acá, perro. A ver. Olvídate. Olvídate. Esta aplicación. Me dijo exactamente que el colectivo frenaba en esta cuadra. Y yo esperándola como un bobina. Y no es que tengo que esperar un ratito nada más. No. Ya estoy re cansado. Estoy re podrido. ¿Saben qué? No me pienso amargar el día de hoy. Para nada. Me va a agarrar un taxi. Me voy a verlo a Luis porque... Él ya debe estar por ahí. Salió todo mal. Dios mío. Mirá un pichicho. Ah, me mordían. No, qué carajo, güey. Cachorra. No, no, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No lo puedo... Ya son las 7 más o menos. No, pero hiciste bien porque... Pasaron 2.40. Uno pasó lleno. Uno pasó medio, medio, medio. El otro pasó más o menos. El pasó lleno. Así que no hiciste bien. ¿Vos cómo andás? No, te comento. Sí. Una locura. Primero saludos a la gente del canal. ¿Todo bien? Ay, qué vergüenza. Estoy con Flecha Luida al fin, bro. Sí. Puñito ahí. Tengo para contarte una historia re larga que te queda más fácil ver el video porque... Por eso me tardé unos 40 minutos para llegar acá. Tuve alto inconveniente. ¿Pero el 17 le viniste a un remis? No, vine en el... Me quise tomar el 17, me terminé tomando otro porque según la aplicación... ¿Te venguas ya? La cuestión es que terminé viniendo en un remis. Ya te iba a contar bien. Ay, Dios mío. Preparate para la historia, ¿eh? No, sí, vos también preparaste porque olvidaste, ¿no? Ahora sí, ahora sí arrancamos. Sí. Acabo de llevar nuestro colegio, ¿eh? Ay, qué vacío. Muy bien. Vamos, Leo. Bien, este video van a poder verlo completo en el canal del Flecha Luis. Te lo voy a estar dejando en la tarjetita de notificaciones acá arriba. Ahí está por fin, ahí está por fin, ahí está por fin, ahí está por fin el semáforo. No sirve el semáforo. No sirve el semáforo. Flocuras, miren, estamos acá en la Ciudad Cultural, hicimos todo el trayecto. Y si hay partes en las que quizás dicen, hey, fallo, ¿por qué hiciste un lugar? Estabas en el colectivo y de repente estás acá. Y es porque recuerden que estamos haciendo una colaboración con Luis y toda la parte que no se ve lo van a ver en su canal. Sí. Obviamente tienen que ir a ver el video, claro que sí. Así que nada, bueno, ahora mismo estamos acá en la Ciudad Cultural, un sitio hermosísimo. Vamos a hacer ahí un plano para que se vea. Las lucecitas, hay fog truck por este costado. Acá Luis estaba chequeando ya la carta de los lugares, a ver qué es lo que se podía encontrar, ¿no? Contá que quería yo, o digo yo. Decirlo vos, contálo, contálo. Una cerveza, por supuesto. Si quiere tomar una birrita. Estoy con sed. Y es jujeño. Y es jujeño, ¿eh? Con sed. Y bueno, hablando de jujeño, encontramos acá que están vendiendo cerveza artesanal jujeña. Y bueno, Luis nos probó, así que vamos a hacer que pruebe la cerveza NOA que se hace en Yala. Así que nada, encontramos acá este fog truck que se llama La Cubana. Y bueno, por supuesto tienen los precios acá, para los que quieren saber. Y miren, qué lindo, tienen estufas. Así que acá está corriendo un poquito de aire y se ve que este fog truck se ha preparado bien para la ocasión. Y bueno, mientras nos sentamos ahí, y la gente que me andaba preguntando en el canal cuándo vas a hacer otra entrevista o qué flojera, vamos a hacerle unas cuantas preguntas también a Luis para que nos cuente un poquito de lo que él hace. Llegamos a la ciudad cultural, nos estamos sentando acá en Tokio a compartir unas rubias con el Flecha. Al fin se dio la colaboración. La otra vez me invitaste a la radio, él hace radio también en el tribuno. Aldo, programa, ¿eh? Gracias, Pacho, gracias. Gracias, con la Laura Balatora, hay que decirle, la jefa, sí, la jefa, le mandamos un beso enorme. Porque ella también ya me estaba hasta obligando, obligando porque quería la crónica, como sí, llegó que la quería ver. Mirá, viene ahí, grande el agua, ¿eh? Grande, grande, que aportó para que hagamos, porque en serio se estuvo poniendo bastante. Sí, bastante. Y ahora se dio. Sí, por fin se dio, por fin estamos acá. Cuando yo me había propuesto primeramente hacer una crónica, yo digo, bueno, tengo que pensar un poco la línea, la cual, digamos, la línea, esa línea, digamos, a ver, yo quiero que esta con él, ¿viste? Así que la pensé, la pensé y yo dije, un lugar característico por sobre todo y una línea de colectivo, que es lo que me representa a mí. Bien, bien. Por lo cual yo dije, línea par, la 40. ¿La 40? La 40, la línea 40. El trayecto que hicimos fue genial, digamos, nosotros arrancamos desde la terminal nueva en esta ocasión y vinimos a Pará hasta la ciudad cultural. Sí. Pero, ¿de dónde viene? El 40 arranca desde Sargento Cabral y termina en Huayco. O sea que entra en la zona de los boliches, digamos, que están ahí en la entrada. Sí, prácticamente una de las palabras más conocidas es una sodería, no vamos a decir el nombre. Bien, bien, bien. Es una sodería cuyo nombre es un río, ya sabemos cuál, el parque lineal. Ah, ok, ya me saltó toda la data. Exactamente. Es esa y termina en el barrio Huayco. Si no mal me equivoco el mapa, termina dos cuadras después del Consejo Deliberante. Ok. Ahí. No, muy buena, muy buena la data. Lo que pasa es que con Flecha, no sé si te muestran que te iban Flecha o Luis. Casi, casi inusual. Sí. Pero cuando yo lo conocí en internet a él, le decía el Flecha, el Flecha, porque me queda el nombre justamente del colectivo del Flecha, ¿viste? Sí. Y cuando empecé a ver tus contenidos, yo casi casi más de, me parece a mí, ¿no? Que YouTube me recomienda videos en la noche antes de dormir, pum, metiera en la pantalla principal contenido así random. Y me apareció vos. El mío. Y decía, claro, ¿cómo decía el título? Crónica. Crónica de Jujuy a Tucumán. Y no sé, largaba de Jujuy. Y como que vos te enganchás porque, aparte de subirse al colectivo y grabar en qué estado está el colectivo. Si está bien, si está mal, si hay cucarachas. Si hay olor a pata. Olor a pata. Olor a pata. Sí. Y bueno, si hay algún, qué sé yo, inconveniente de por medio, porque suele haber, como toda la vida cotidiana, y él lo registraba, digamos, y era como muy, te metías en la peli y yo estaba así como, ¿y qué pasó? ¿Y ahora qué? Con la demora. Con demora. O la gente en sí también. Y te cruzás chiquitos gritando en el colectivo, llorando. Hay de todo. Situaciones varias. Inclusive también, si se escuchan o no las publicidades, teniendo en cuenta también las propagandas informativas, recordemos, la publicidad y la propagandas son otra cosa, pero en el caso, los spots que salga la Comisión Nacional de Regulación de Transporte en el uso de cinturón de seguridad, las medidas que hay que tener en cuenta por el COVID en el transporte terrestre, por sobre todo. Entonces, registrar eso, que se escuche, sobre todo para comprobar si es que es realmente un medio seguro o no, como sí, como no. Es re loco. Eso es lo que acabaste de decir. Es algo que me pasa por la cabeza casi seguido. Sí. Cuando yo vivo viajando justamente en cualquier línea de colectivo, no hay una especial. Y yo, ¿qué pasa si es que en algún momento ocurre un accidente? Nadie tiene cinturón de seguridad. Hay demasiada gente. Incluso hay gente que va parada. Es como, ya me imagino, el desastre que puede llegar a ser. Y con lo que venía diciendo vos, por ejemplo, ¿por qué vos pensás que en los colectivos no hay cinturón de seguridad? Sí. O no solamente eso. Exactamente. No solamente en el hecho del por qué no hay, sino también por qué no lo usamos. A veces ya era de la larga distancia. Claro. Pero sobre todo en el por qué no hay, lógicamente. Yo soy uno de los que sí usa cuando en larga distancia lo tiene. Sí me lo pongo. Yo no. Me acuesto a dormir con el cinturón. No me digas. Sí, no, lo uso duro. Yo te juro, no lo uso. Pero realmente lo uso rara vez. Si te puedo contar una sola vez que lo usé fue cuando vi el spot de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRP. Hicieron un clic ahí en boca. Sí. Exactamente. Me llevó a la concientización. Y una vez también lo usé cuando el guarda del colectivo nos pidió que lo usáramos. Sí lo usé. Sí. Que los colectivos tengan esa seguridad. Es re playero. Casi no hay. Capaz que hoy en día todos se tienen pronto en este momento. ¿Qué cinturón de seguridad en el colectivo? ¿Se lo van a robar? ¿Lo van a cortar? O algo de eso. ¿Viste? Que siempre mandarizan con corrector lo vacío. Es lo peor, sí. No falta el dañino en sí. Pero estaría bueno. Es lo que tendría que ser. Es lo que tendría que corresponder. Es lo que tendría que corresponder. Sí. No solamente eso. Porque hablamos, inclusive, vos apuntabas lo que son los urbanos. Yo te mencionaba la larga distancia. Pero también hay que tener en cuenta la media. Inclusive te doy un ejemplo. El mayor que lo usan todos. Jujuy San Pedro. Jule Demas. Ya sabemos quién lo hace. Y hay colectivos que no tienen el cinturón. Entonces también hace otra cosa. No, eso es una larga distancia. Un viaje de una hora a San Pedro. Un viaje de dos horas hasta Libertador. Y ni hablar si vas hasta Yuto. Que también es un tramo bastante. Y ni hablar que sería la Quiaca. Y ni hablar también que van a la Quiaca. Esa zona más del norte, ¿no? Y que sobre todo que se está apuntando al turismo en otras localidades. Cusi Cusi, Cauchari. Hace poquito el colectivo que duró dos días. El de la Salina. Dos días. Récord. Etel, creo que se llamaba. Yo no sabía cuál era. La verdad, a mí me llegaron la información. Etel creo que era. Igual yo tampoco ni siquiera llegué a conocer la empresa. Porque fue la publicación de un nuevo colectivo que va para la Salina dos días después. Se cancela. Pero vos sabés que dices que estaba floja de papel. Sí. Estaba muy floja de papel. Sí, sí. Así que por lo menos están esperando que se pongan al día con ellos. Está bien. Y ahí sí. Es mejor que estén en forma y haciendo cosas bien. Porque si no, cualquier cosa, viajar al norte en colectivo es bastante... Son como dos horas y media, si no me equivoco. Tres horas hasta la... Desde San Salvador hasta la Salina. Sí, tres horas. Sí, sí, sí. Un trayecto muy lindo para hacer. Viendo la experiencia, me imagino yo que lo puede hacer en colectivo ya como un vaivén más fluido, ¿no? Sí. Porque lo único que te lleva hasta allá creo que son los autos particulares que... Inclusive vos podés hacer el tramo San Salvador de Jujuy, corregime, Purma Marca. Sí, podés hacer Purma Marca, claro. Y de ahí ya te lleva. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Exacto. Justo en el parador que tiene porque... El tema también que a mí me preocupa bastante que es cuando vos ya estás en la Salina. Sí. ¿Cómo haces para voler? No existe una terminal de ómnibus en la Salina, ¿me entiendes? Claro. Es como ahí estás a la deriva en el desierto de Sal y ves... Absolutamente. Si vuelve algún colectivo, algún auto le hace pedo y... Te juro. Y esa es la forma de volver de ahí, digamos. Para que tomen en cuenta, o sea, mencionemos un caso concreto, el de la Almona. Tampoco no hay muchos colectivos que van a la Almona. Y ni hablar, por ejemplo, el que va a Ocloya. A Ocloya va una sola vez al día, por los maestros. Nada más. Nada más. O sea... Son datos como para pensar, ¿eh? Sí, sí. Inclusive por ahí también vos sabés que me llama mucha la atención mencionando los lugares nuestros de Jujuy, ¿no? Nuestros, sobre todo. Yo no conocía antes, me parecía muy lejano, pero terminé viendo cómo es o dónde queda. ¿Caraunco? ¿Caraunco? ¿Palpalá? Yendo para el lado de, digamos, Forestal. ¿Qué me dicen? ¿Caraunco Forestal? Sí. Yo sé que en Forestal... Siempre me voy por la rama, pero... Sí. No, no, me encanta, me encanta. Te recuerdo que, claro, en Forestal existe un cine, hay un cine en Forestal. Sí. Y hasta ahora no lo he podido de con ella conocer. ¿Ah, no? Tengo ganas, claro. Yo esa parte me encantaría grabar. A mí me encantaría grabar. ¿No fuiste ahí? Me encantaría grabar. No fui. No, tenés que hacer una crónica. Ay, sí. Por favor, haces esa crónica que la necesito. Sobre todo, Abrapampa. Abrapampa es un sueño dejarla registrada en crónica. La quiaca, por supuesto. Buenísimo. Y también, bueno, inclusive el sueño mío, porque yo en el programa de radio, eso hay que contarlo, yo le pregunté a él en un sentido de creador de contenido, cuándo es que uno se siente realizado, ¿verdad? En este sentido. Y yo creo que más que realizado me sentiría muy satisfecho desde el ámbito personal grabar las 52 líneas de colectivo que teníamos acá en San Salvador de Jujuy. Muy bueno, es verdad. Sí. Inclusive ya algún día voy a encontrar a alguien que me haga la gama para ir hasta San Francisco de Álava, a Zopardo. Vamos de una. Me quedas cerca. Ya. Llegaba con las cámaras. Ah, el iPhone. Llegaba con el iPhone. ¿Qué pasó después? Te juro. Nunca va a salir a la crónica. Salía el Missile Children. O hacer lo posible para sacar y hacer la crónica. Sí. No, qué locura. No, pero sí, sí, sí. Yo me prendo, yo me prendo con cualquier cosa si querés visitar esa zona. Vos sabés que, si me permitís dar el mensaje, ¿no? Sí, no. Como te dije que va a salir, inclusive en el video, o salió si ya lo tenemos en común los dos. Inclusive también por ahí a los buzólogos, ¿no? A los buzólogos de acá de Jujuy, por ahí también. Que se animen un poco. Eso, hagámoslo así, en la palabra buzólogo. Buzólogo. Yo cuando arranqué el video dije, hoy día vamos a grabar un video, una colaboración con un buzólogo. Y dije, bueno, más adelante van a entender un poquito más qué significa esto. Explicanos a todos. En teoría, no me quiero poner muy teórico, docente. Resumido. Resumido. Sí, el buzólogo es la persona que tiene conocimiento en los buses, ¿sí? O ha traducido, por supuesto, colectivo, micro, ómnibus, ¿sí? Oigo, la persona que tiene conocimiento en los buses, y ese conocimiento lo adquiere a través de las experiencias que vive, tanto personal como así también en los grupos que conforman. Porque también hay otros buzólogos, ¿no? Y justamente en esos grupos lo que se hace es compartir fotos, videos, experiencias, todo, digamos. Qué piola, porque es una rama, es como un nuevo género para mí. Sí, porque imagínate, ¿no? Sí. Sos el primer buzólogo que yo conozco, ¿entendés a lo que voy, verdad? Sos el primer buzólogo que yo conozco, y me imagino que si hay un grupo, es porque hay varias personas que hacen lo mismo y les gusta y se conectan por medio de eso, de estudiarlo un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Lo colectivo y demás. Qué copado, qué copado. Quizás vos que estás viendo este video y no lo sabías, sos buzólogo. Ah, sí, sí. Así que nada, buena explicación. Inclusive, te pongo un paréntesis, porque también hay que hacer una distinción de esto, porque existe lo que somos los buzólogos, como así también los spotters. Los spotters quizás son un poco más reconocidos porque ambos abocamos al transporte. Bien. En el caso de los buzólogos somos justamente los micros, los ómnibus de larga distancia o media corta. En el caso de los spotters, ellos hacen los aviones. Ah, bien. Y ellos se dedican exclusivamente a la fotografía de los aviones. ¿Fotografías de aviones spotters se llaman? Spotters. Ok. Vos por ahí estás explorando ese rubro también, ¿verdad? Sí, porque si yo me tengo que definir, como está en mi Instagram también, yo soy un buzólogo de pasión y un curioso de la aviación que sería el spotter. Para los que no saben, Luis estuvo últimamente viajando bastante a lo que yo he visto, ¿no? Buenos Aires, qué sé yo, ida y de vuelta y explorando distintas aerolíneas, que claro, está usando el mismo formato que van a ver, si es que ya vieron el video en la descripción, vayan a verlo si no lo vieron, que la verdad que está bastante interesante. Sí, sí, sí. Porque para los que no tenemos la oportunidad, por ejemplo, de constantemente viajar, sirve de banda para no cometer errores el día que vamos a viajar también o que no nos, qué sé yo, no nos tarden mal o no nos metan el perro de alguna u otra forma, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Inclusive para ahí también mucha gente se suele perder en el sentido de, hablando, por ejemplo, ¿no? De los aviones. En el aeropuerto también. Como el tema del aeropuerto, ¿no? Si uno, por ejemplo, tiene la low cost y no adquirió ningún equipaje, directamente sube al área de embarque, o sea, no hace falta ir al check-in, a los mostradores, nada, sino que directamente sube. En el caso de Aerolíneas Argentina, en el caso de Aerolíneas Argentina, sí tiene que hacer todo porque obviamente le dan el boarding pass. Ah, ok. Entonces también eso, y quizás por ahí, desde mi lado, trato de involucrar a los dos porque, en el sentido, spot el busó logo, porque lo que busco a través de los videos del canal y de YouTube, estoy hablando, es que dale la información. Sobre todo, principalmente, cuáles son las líneas colectivas que por ahí llegan al aeropuerto, cuáles son los que llegan a un otro destino. ¿Sabés qué? Está muy bueno lo que vos haces y a mí, bueno, desde el día que te conocí en YouTube, te contacté al toque porque dije, me parece genial lo que vos haces, Luis, porque, una, vos vivís en un sector de la provincia, que a mí me faltaba explorar una banda, ¿me entendés? Y yo estoy del otro lado, que quizás a vos te falta explorar, ¿me entendés? Mucho, sí. Entonces, varios videos de las ferias que hice, fue mediante la información que él me pasó para llegar a ciertas ferias, como por ejemplo, el de la medalla milagrosa. La medalla milagrosa. Que quizás no sabía ni cómo llegar, entonces, por medio de los videos, como que más me nutrí de la información y creo que muchas de las personas que quizás no, todavía no están en ese curso, que van a la secundaria, que están aprendiendo a salir del hogar al colegio. Y fui, a veces, parece chiquito, pero de repente, es bastante, bastante grande. Si me dejas meter un paréntesis también, ¿no? Yo que tengo la línea, la grabada ya, la crónica de la línea 48, ¿no? La 48, que es exclusivamente interurbana. Y esa solamente hace Alto Comedero. Ah, mira. Solamente hace Alto Comedero, la 48, que arranca desde la terminal y termina a las 30 hectáreas. Ah, bien, se cruza por todos lados. Claro, que esa fue donde vos viste la feria de la medalla milagrosa, ¿no? Entonces, es un trayecto, es larguito. Larguito, ¿eh? Pero, vos sabés que ese colectivo tarda una hora. ¡Wow! O sea, vos sí, Alto Comedero para recorrer de una punta, que es la terminal de Ómnibus, la nueva terminal. Sí, sí, sí. Hasta las 30 hectáreas, que es prácticamente el límite con San José, que es el barrio de Parpalá. Sí, 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 de Parpalá. ¡Una hora! ¡Wow! No, así se mete ahí en un laberinto. Hermoso, porque te transita desde la calle Asfaltada hasta la calle de Tierra. Tiene ahí. Claro, si algunos se preguntan por qué siempre los colectivos están llenos de tierra, ahí tienen la respuesta, ¿eh? Sí. Ahí tienen la respuesta de que los colectivos también recorren los barrios que están todos empedrados. Si por la duda se ve que está ahí temblando es porque hace frío, ¿no? Sí, no. Sí, sí. Es una láctima. Y nos venimos a sentar justamente acá atrás de nosotros, hay una estufa, todo, pero cada vez se está poniendo cada vez más frío. Fácil. Y se pasa que nos vamos a tener que cambiar de lugar enseguida. De silla. Así que, peor a, peor a, Luis, me gustó una banda recorrer esta línea con vos. Permitirme también estar en tu canal es para mí un logro también personal chequeado. Y bueno, agradecerle a Luis también por permitirnos estar en su canal. Y ustedes vayan a visitar el último video, comenten ahí, suscríbanse y síganlo para aprender también otros destinos y aprender un poquito más acerca de la línea de colectivo que está bueno aprender de esta forma. Sí. Algo que en la escuela no te enseñan, seamos sinceros, en la escuela no te enseñan. Hoy en día tenemos sublares, GPS y demás, pero cuando uno lo vive de primera persona, como es tu caso que mostrás de primera persona, te enganchas más. Está bueno eso. Y sobre todo que deshaz de dejar la reseña de cómo están los lugares. Sí, sí, sí. Los colectivos. Exactamente. Y sobre todo, como yo digo, apuntar en el caso de si uno hace el registro de todas las líneas de colectivo, esos lugares por los que transita. Es verdad. No quiero hacer muy largo, pero... No, sí, te entiendo. Cuando vas pasando por los lugares, yo voy callado así cuando voy por la ventanilla y me pasa que todo pasa por acá en la cabeza. Y este lugar, y este otro lugar. Claro. Todo se va conectando. Exactamente, exactamente. Así que yo te agradezco mucho, Fachu, por ser parte ahora de los buzólogos. Sí. Por ser un buzólogo más. Te agradezco también inclusive porque fuiste la primera persona con la cual grabé un video. Eso te lo reconozco, porque aparte me tienes unas palabras de aliento hermosas, lo digo, lo reconozco públicamente, privadamente. Te agradezco por ser tanto parte del programa de radio, que te invitamos, que un día te vamos a volver a tener. Sí. Y también en el canal. En el canal. Dale. Ojalá esta no sea la última. No. Ojalá podamos transitar más allá de las cámaras. Sí, olvídate. Podamos ir por otros barrios y ver si andas con los colectivos. Y otra... Así que, bro, te hago un brindio, bro. Por esto y muchas grabaciones más, ¿sabes? Por vos, sí. Por vos. Y bueno, antes de despedirnos, un traguito ahí. Ya me adelanté. Me encantaría que visites Bolivia. Ah. Y te subas los micros chiquitos que tienen ahí. Son una hermosura. No, tenés que hacer ahí un registro porque... Mi sueño es hacer... Más allá de que uno puede decir, no, me encantaría la Bariloche a Córdoba. Mi sueño es la Quiaca. Sí. Registrar Jujuy. La Quiaca. Es que no, ahí las minivan, cómo viajan todos apretaditos, así, los asientos se caen a pedazos. ¿No cierra la puerta? Eso es un viaje. No, encima el tipo que conduce la minivan tiene una soguita así, que cierra la puerta. La quiero ver. Va a ser una joyita si llegás a Bolivia. Ojalá vaya y, bueno, te topes con... Te subas a una de esas minivan, la pasada, pero... Ay, qué hermoso. Una experiencia única. Materia pendiente, entonces. Materia pendiente. Así que, bueno, por este lado nos vamos despidiendo. Muchas gracias a ustedes que están del otro lado. Le agradezco a Luis y a toda la comunidad que seguramente se van a acercar al canal. Gracias por todo el apoyo y todas las buenas vibras que hay del otro lado. Nosotros nos estamos despidiendo por este lado. Síganlo a Luis en sus redes sociales, que van a estar apareciendo en pantalla. Y, bueno, ahí por ahí dejo mi Instagram también. Si me quieren seguir, bienvenido sea. Así que, flojuras, ustedes nos miran en un próximo video, en otra ocasión. Esta ha sido una combinación entre un blog y un que flojera. Porque en la que flojera hacemos entrevistas. Así que, acá con Luis nos vamos despidiendo. Nos vemos, flojuras. Bye, bye.